Monreal afirma impedirán la toma de protesta del gobernador de no darse resolución a Soledad Luévano. Celebran autoridades decimbo tercer aniversario del zacatecano migrante. Cites interpone denuncia penal contra Miguel Alonso, Fernando Soto y Francisco Ibaru Ngoitia. Encuentran cadáver encobijado en sombrerete. Acribillan a una pareja en fresnillo. En Toluca, tres niñas escapan de casa hogar. Senadores del PRD presentan iniciativas para garantizar el matrimonio igualitario. Promoción en Argentina como destino Guy Friendly. Sismo en Norcorea vinculado a supuestas pruebas nucleares. Esta y más información, hoy por Reflector Noticias de México Explorer.